Lo que se inició a hacer fue el proceso de registro de conductores para la aplicación. Esto es quienes quieran manejar con un auto particular, con un taxi o una moto. Una vez que se inició ese proceso de registro, lo que va a suceder es que la gente puede crear su cuenta, cargar la documentación requerida para cada caso, y este proceso puede demorar, de acuerdo a lo que hemos visto en lanzamientos recientes, entre cuatro y cinco semanas más o menos. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Y a partir de ahí sí está la aplicación disponible para que quien quiera moverse por la ciudad simplemente tenga que abrir la aplicación, indicar cuál es su destino y ver cuáles son los tiempos y los precios de referencia para cada caso. ¿Lavaqui han tomado contacto con autoridades o funcionarios municipales con respecto a la instalación o al desembarco de Uber en Río Cuarto? No, no hemos tomado contacto, y esto es principalmente porque hoy en Río Cuarto no hay una regulación específica para todo lo que es transporte de aplicaciones o viajes compartidos. Desde ya, siempre y en cada ciudad donde está disponible Uber, estamos a disposición enteramente del municipio y de sus autoridades para ver de qué manera, si hay una decisión de avanzar en alguna regulación específica, de qué manera se da en otros puntos del país o de la región, y siempre brindando toda la información que corresponde. Eso desde ya. ¿Es decir que no necesitan autorización para poder llegar a la ciudad? No, claro, porque como no hay una regulación específica, no hay una autorización que se pueda solicitar. O sea, no está regulado el servicio. Entonces, no hay una autorización específica que se pueda requerir. No es lo mismo que sucedería si una empresa de remises quisiera instalarse. Bueno, entonces sí, porque hay una regulación específica de remises, entonces hay que ir a pedir a deshabilitación. No es el caso con las plataformas. ¿Cómo se establece la tarifa para los viajes? La tarifa tiene muchísimos componentes tenidos en cuenta. Hay dos que son bastante obvios porque no dejan de estar presentes, que son tiempo y distancia en cada viaje, pero hay muchísimos elementos más. Hay dos partes que son muy distintivas de lo que es los precios de referencia en la aplicación. Primero es que es variable, es decir, no va a ser la misma y no tiene una actualización rígida. Lo que tiene es, y esta es la segunda, es una tarifa dinámica. Cuando la oferta y la demanda están estables y hay una adecuada oferta para todos los viajes que están siendo solicitados, los precios de referencia están en su estado estable o en el estado que fueron fijados. Ahora, en el momento en que esa, por ejemplo, la demanda de viajes, o sea, la cantidad de gente que está solicitando un viaje en un mismo momento, en un mismo lugar, en una misma zona, supera a la cantidad de conductores que pueden realizar todos esos viajes, la tarifa empieza a elevarse. Precisamente para ordenar la demanda. Es decir, para darle información a la gente de, si vos estás dispuesto, sí o sí. O sea, si lo único que te importa ahora es viajar ahora, el precio es más alto. Si vos estás dispuesto a esperar, esa tarifa va a bajar. Tiempo atrás estaba la posibilidad de que llegara Uber a Río Cuarto y los trabajadores del volante se habían opuesto a esta posibilidad porque pensaban que los iba a perjudicar en su tarea diaria. Ya, hoy la información que tenemos de taxis y de taxistas en, del taxi en la aplicación y de las taxistas en distintas ciudades es que la aplicación es un complemento. Desde abril, más o menos, está disponible la posibilidad para todos los taxistas en todas las ciudades del país de registrarse en la aplicación. Y lo que hemos visto es un aumento significativo en la cantidad de taxistas registrados y en la cantidad de viajes completados por taxistas. Sin ir más lejos, o sea, a nivel nacional, los viajes completados por taxistas aumentaron el 70%, 74%, de hecho, para ser preciso. Pero si vas a ciudades puntuales o para ver cuál podría ser el caso de Río Cuarto, en Córdoba capital los taxistas entre abril y julio completaron más de 100.000 viajes en la aplicación. Y cuando vas a ciudades como Mendoza o como Tucumán, los taxistas completan alrededor del, perdón, alrededor no, más del 10% de todos los viajes solicitados en la aplicación. Entonces, lo que vemos definitivamente es un complemento con el taxi. Río Cuarto no tiene inconveniente en que empresas de distintos lugares vengan a prestar distinto servicio o realización de determinada actividad. En lo que sí hay una definición bien clara, porque así también lo establece un marco normativo, que lo presten en las mismas condiciones que presta cualquier empresa un servicio o lo realice en igualdad de condiciones. La empresa señala ser un intermediario entre el pasajero y el propietario del vehículo. ¿Cómo juega esto para lo que es la normativa local? Lo que es la normativa local, tanto el servicio público como el semipúblico de transporte pasajero, tiene una reglamentación y una habilitación municipal que es a través de los taxis y remises, donde no solamente se regula la actividad, sino hasta se regula la tarifa. Nosotros desde el gobierno sostenemos que cualquier empresa que quiera venir a brindar el servicio público o semipúblico de transporte lo haga en igualdad de condiciones que las empresas que lo están prestando actualmente o lo quieran prestar en el futuro. En principio, para la empresa esto quizá no sea así y dice que en muy poquito tiempo se instalará en la ciudad. ¿Habrá controles? ¿Cómo se va a manejar esto? Va a haber controles y de hecho, recién lo manifestaba al principio, hay una clara decisión del gobierno que en esto no solamente incluye al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo. El bloque de concejales nuestro ya estaba trabajando por lo menos en un borrador que no solamente imponga la obligación de validar la aplicación para que pueda ser utilizado por las empresas, sino sanciones no solo para las empresas que no estén debidamente habilitadas, sino también para aquellas personas que presten este servicio público o semipúblico sin la habilitación correspondiente, con multas severas. Como lo ha manifestado la empresa, ¿sería hoy no a Uber en Río Cuarto? No es que le estamos diciendo no a Uber en Río Cuarto, no le decimos ni que sí ni que no a ninguna empresa que quiera venir a instalarse, al contrario, lo hemos hablado recién con las distintas empresas, los distintos permisionarios, que la única condición que pide el municipio es que cualquier persona que quiera prestar el servicio público, semipúblico de transporte, ya sea a través de taxi o remise, lo haga con las habilitaciones correspondientes que es lo que se le exige hoy a cualquiera de, no solamente de las empresas, sino de los prestadores propiamente dicho del servicio. ¿Hay normativa en Río Cuarto que aclara esta situación? Sí, claramente, hay normativa de cómo tiene que prestarse el servicio de taxi, cómo se tiene que prestar el servicio de remise, cuáles son las características que debe tener la empresa, que es lo que se le pide absolutamente a todos por igual. Por último, Uber dice no ser una empresa de estas características, ¿cómo juega eso? El servicio público de transporte de pasajeros en el mundo te diría que está normado, Río Cuarto tiene una normativa específica, cualquier empresa que quiera prestar o cualquier persona, no solamente la empresa, sino la persona que desee dedicarse a ese rubro, tiene que cumplir la normativa que establece la ciudad de Río Cuarto.